CETN presenta Tren navideño, Kansas City South de México Polanco, Ciudad de México, 23 de noviembre de 2018 Los niños y niñas fueron los más encantados con el tren navideño, ya sea acompañados de sus abuelos, sus padres disfrutaron de la presencia del tren Familias completas y curiosos que pasaban por el lugar, admiraron los vagones del tren navideño Ahora que paso 20 de noviembre día que se conmemora un aniversario más de Laguna Revolución Mexicana, el tren navideño cuenta con el vagón revolucionario ¿Eso te lo dieron? ¿Por qué ella dice que te lo dieron antes? ¿Ustedes están bailando? Y aquí está, mira, yo voy a tomar Me voy a guardar No, porque no lo sucesas la cosa otra vez No me están tocando ahí, ¿no? No me están tocando ahí, ¿no? ¿Qué es? ¡Eso! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya está! ¡Eso ya está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video